El proceso innovador y tratamiento de los desechos sólidos llamó la atención de la organización no gubernamental, salvando ríos y lagos del Perú. Sus integrantes visitaron el Centro de Gestión de Residuos Sólidos. El interés de nosotros como ONG y para implementarlo en nuestra ciudad es visitar esta planta. Es una grata sorpresa ver cómo así está hecho. Para nosotros ha sido muy importante esta visita y nos está ayudando a tomar conocimiento de lo que podamos hacer en el futuro. Durante el recorrido pudieron conocer las estrategias ecológicas de Loja que inician con la recolección de basura en la ciudad hasta el procesamiento de los desechos, reciclaje y comercialización. Esto forma parte del plan que se desea implementar en Huánuco, una ciudad del vecino país con una población de más de 350.000 habitantes. Y ahí nos hemos dado cuenta que nosotros vamos a necesitar lo que ustedes ya han hecho, que es educación, concientización de la gente de cómo tratar la basura y no poder simplemente desecharla. Uno, porque tampoco tenemos dónde botarla hoy en día. Entonces, nuestro proyecto a largo plazo es tener una planta como la de ustedes. Pero hemos calculado que nos vamos a demorar cinco años en que la gente pueda tomar conciencia de cómo tratar la basura para poder llegar a lo que ustedes han llegado, que sería el reciclaje. Para los visitantes, el avance que ha logrado Loja en el tema ambiental es impresionante. Indispensable que este tipo de modalidades se extienda a otros países. Y lo que se trata es de recuperar el planeta y Huánuco, que es una de las ciudades más pobres del Perú, somos la tercera ciudad más pobre del Perú, los departamentos más pobres del Perú. Queremos empezar y ser líderes en lo que se trataría de medio ambiente y ecología. En la actualidad, en el Centro de Gestión de Residuos Sólidos trabajan 25 personas, quienes a diario realizan la clasificación de desechos.